Bueno mis bellas, el primer especial que les traigo son en estos productos de la marca Grey Away que son como estos tubitos para pintarse el cabello estos en mi target están por 8 dólares y 99 centavos cuando gastamos 15 dólares en cosméticos, higher color, nail care y etc vamos a recibir una gift card de 5 dólares de parte de la tienda de Target por los 12 nos va a ser un total a pagar de 17 dólares con 98 centavos en el card wheel de Target tenemos un 25% de descuento para estos productos el cual nos va a reducir del total 4 dólares y 49 centavos vamos a estar utilizando dos cupones de 3 dólares para un producto de estos si sumamos los dos cupones nos va a dar un total de 6 dólares estos cupones salieron en el retail mino 17 después de estos cupones, después del card wheel este nos va a dar un total de 7 dólares y 49 centavos pero si ustedes tienen una tarjeta anterior de gift card que pueden rolar de la tienda de Target su total a pagar sería 2 dólares y 49 centavos después de esto la oferta se pone mucho mejor porque tenemos un buenísimo rebate de 2 dólares 50 para cada uno de estos productos en lo que es la aplicación de Ibota después de este reembolso nos va a quedar estos dos productos totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares y 51 centavos no se olviden mis amores antes de realizar la oferta de enviar el card wheel pues o cliquear aquí como ven está este botoncito donde dice offer save o oferta guardada y aquí está el 25% para este producto y también no se olviden de dar lo que es el cupón para que les regresen su tarjeta de 5 dólares cuando ustedes gastan 15 dólares en estos productos seleccionados otro especial también que queda súper súper bien esta semana es en los productos de Covergirl este yo voy a hacer el especial con estos productos que en mi tienda están en 3 dólares y 99 centavos voy a comprar 4 por 4 se me hace un total a pagar de 15 dólares y 96 centavos como les mencioné anteriormente cuando gastamos 15 en cosméticos nos van a regresar una gift card de 5 dólares vamos a estar utilizando 4 cupones de 2 dólares que están para imprimir en coupons.com este cupón ya no está disponible espero que ustedes lo hayan podido imprimir anteriormente vamos a estar utilizando 4 de estos cupones después de estos cupones nos va a dar un total a pagar de 7 dólares y 96 centavos nos regresa una gift card de 5 dólares haciendo el costo total de 2 dólares y 96 centavos por los 4 o 74 centavos por cada uno bueno otro muy buen especial que les quiero compartir que ya ha venido saliendo muy buen precio casi por 3 semanas seguidas son en estos productos del Soleil de los productos Big Soleil en mi tienda estos están por la cantidad de 5 dólares y 49 centavos vamos a comprar 2 por los 2 se nos hace un total a pagar de 10 dólares y 98 centavos vamos a estar utilizando 2 cupones de estos de 3 dólares salieron en el SmartSource 10 7 después de estos cupones nos va a dar un total a pagar de 4 dólares y 98 centavos haciendo el costo final totalmente gratis por estos rastrillos otro producto también que nos queda muy buen precio son en estos Swavers que son como estos limpiadorcitos estos en mi tienda están por la cantidad de 7 dólares y 99 centavos vamos a comprar 3 por los 3 se nos hace un total a pagar de 23 dólares y 97 centavos vamos a estar utilizando 2 cupones de 2 dólares en cada uno de estos productos que salieron en el PNG 930 y también vamos a estar utilizando un cupón que está en el Card Wheel que es de la misma denominación de 2 dólares después de todos los cupones vamos a estar pagando un total de 17 dólares y 97 centavos pero nos van a regresar una gift card de 5 dólares si ustedes tienen una gift card para poder rolar van a tener que pagar un total de 12 dólares y 97 centavos si lo dividimos para los 3 nos queda un costo total de 4 dólares y 32 centavos y bueno mis amores esta semana tenemos una buenísima oferta en estos productos de Lysol estos en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 19 centavos cuando compramos 3 nos van a regresar una gift card de 5 dólares por los 3 se nos va a hacer un total a pagar de 6 dólares y 57 centavos voy a estar utilizando 2 cupones de estos de 50 centavos que ustedes ven aquí estos cupones tienen restricción que solamente podemos utilizar dos cupones por compra o por producto o sea un cupón, un cupón máximo dos cupones en la misma transacción estos nos van a quitar un total de un dólar después de este cupón nos va a quedar a pagar 5 dólares y 57 centavos pero si ustedes tienen una gift card que pueden rolar que hayan tenido anteriormente nos va a dar un total a pagar de 57 centavos si lo dividimos para los 3 nos va a quedar a 19 centavos cada uno de ellos de todas maneras si es que ustedes no tienen este cupón de 50 centavos el producto nos queda a un excelente precio uno especial también que pueden realizar esta semana es en estos productos de esta harina esta es una harina de almendras en mi tienda esta está en la cantidad de 9 dólares y 49 centavos vamos a estar usando un cupón de 1 dólar para este producto pero también tenemos un muy buen rebate de 2 dólares en Checao Fitihuan para estos productos de almendras espero que ustedes tengan este reembolso en la aplicación de Checao Fitihuan si es que ustedes tienen reembolsos diferentes déjenme saber aquí abajito en los comentarios después del cupón y después del reembolso este producto queda en 6 dólares y 49 centavos otro especial también que pueden aprovechar esta semana son en estos productos de Navisco estos en mi tienda están en la cantidad de 2 dólares y 59 centavos vamos a estar utilizando el 25% para este producto que tenemos en el Carwheel y también vamos a estar utilizando un cupón de 55 centavos que salió en los libritos del SmartSource 916 después del Carwheel y después del cupón este producto nos queda por la cantidad de 1 dólar y 39 centavos para este producto también tenemos a lo que es a unos puntos que nos da la aplicación de Fresh Reward que va a ser a como 2 dólares o 20 mil puntos para este producto si ustedes todavía no se han descargado esa aplicación todos los links de mis aplicaciones están aquí abajo en la cajita de información otro especial también que nos queda a muy buen precio son en estas galletitas Multisitkel o Multisemillas estas en mi tienda están en la cantidad de 2 dólares y 99 centavos tenemos también un Carwheel para este producto de 15% de descuento y tenemos también un cupón de 1 dólar y 50 centavos para estas cajitas este cupón está para imprimir en Coupons.com después del cupón y después del Carwheel nos queda un total a pagar de 1 dólar y 4 centavos por este producto si ustedes no vieron mi video anterior en donde les compartí los cupones printables que iba a utilizar tanto para las ofertas de Target como para las ofertas de Walmart les voy a dejar el link de ese video aquí abajo en la cajita de información o también les voy a dejar en la parte de aquí arribita se les va a desplegar un link para que ustedes puedan ir a ver ese video por si no muestro los cupones aquí al lado de cada producto otro especial también que nos queda a muy buen precio son en estos productos Sabra Snacks estos productos en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 19 centavos pero tenemos un Carwheel del 40% para este producto si descontamos el 40% nos va a quedar un total a pagar de 1 dólar y 32 centavos si ustedes tienen un cupón adicional para utilizar con estos productos probablemente el especial les quede muchísimo mejor recuerden que el Carwheel aplica solamente para 4 productos similares en la misma transacción este especial también lo podemos realizar esta semana en los productos Clorox estos en mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 49 centavos vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos para los productos de Clorox este cupón salió el 10-7 en los Smart Source después de este cupón en la aplicación del Carwheel también tenemos un descuento del 15% de descuento para estos productos después del cupón y del Carwheel se nos hace un total a pagar de 2 dólares y 47 centavos para este producto no se me hace una excelente oferta pero si ustedes lo necesitan pues pueden aprovecharlo de esta manera y bueno mis amores aquí les voy a dejar todos mis códigos de referencia de todas las aplicaciones que a mí me gusta utilizar esta de aquí es la de iBara aquí les voy a dejar también mi código de referencia para lo que es la aplicación de Fresh Rewards y también lo que es la aplicación de Shopkins no se olviden mis amores que aquí abajito en la caja de información están todos los links de todas estas aplicaciones por si ustedes todavía no se las han descargado no se olviden de suscribirse a mi canal activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video o estamos haciendo live para que ustedes no se pierdan ningún, ningún, ningún especial no te olvides también de regalarme un like a este video si les gustó también no se olviden de dejarme cualquier pregunta o comentario aquí abajo en la cajita aquí abajo en los comentarios y en la cajita de información están todos, todos, todos los links a los cupones y de hecho les hice un video también pasado que les voy a dejar aquí al final de este video para que ustedes puedan verificar los cupones que utilicé millón gracias por verme y nos vemos en la próxima adiós